Bienvenidos todos de vuelta a un nuevo capítulo de Vintage Story, yo soy Cira Lehox y vamos a continuar aquí donde más o menos lo dejamos, voy estoy en camino en realidad, me dejé el castillo hace un ratito mientras estaba haciendo las pruebas de audio, vine aquí en camino a buscar mi arcilla que la había dejado hecha la última vez, no sé si se acuerdan que había dejado una pila de arcilla, bueno vine en camino a buscarla porque claramente tengo que avanzar con el tema de nuestro maravilloso muro. Así que bueno, me puse manos a la obra y vine aquí caminando, ah mira hay más frutitas, que bueno, así que bueno vine a buscar la arcilla y virarme, así es, ¿dónde la dejé? Acá está, acá, 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 aquí lo marqué en el mapa, ouch, ah me está dando hambre, vamos a comer entonces para que no nos dé mucha hambresita y aquí dejamos la arcilla pendiente de la última vez, ya vinimos a recogerla nada más, así que saquemos, de momento esto y llevémosla, perfecto, ya, vamos caminando nomás de vuelta, voy a hacer esta carnecita por mientras, perfecto, y vamos comiendo y vamos a hacer una cosa, vamos a quitar esto del mapa, porque la arcilla hecha ya está y vamos a dirigirnos a este punto donde está la otra arcilla que tengo que sacar, vine preparado con la pala y todo, así que vamos nomás directamente para allá. No tengo mucho espacio porque lamentablemente mientras venía caminando para acá se me ocurrió la brillante idea de empezar a recolectar cuanta fruta y comida que pudiera pillar en el camino, así que bueno, mucho espacio no dispongo, pero al menos tengo harta comida para la vuelta y vamos nomás para allá porque tengo que ir corriendo, ah más comida, eh, hay un mapache, un machape, me llevo la fruta antes que él se la lleve. Ay, 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 ya, vamos nomás entonces, eh, oye, este hoy lo explore cuando vine por acá, tremendo atajo, ¿por qué no lo tomé cuando lo vi? Un engranaje, ¿y por qué tomé este? ¿por qué momento? No sé qué momento tomé eso, me llevaré el engranaje, ay, pero no tengo espacio para ni una wea más, ay, 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 no tengo espacio para ni una wea más, ya me lo llevo, ven, hay que volver a casa, parece que voy a tener que volver a la casita y no voy a poder sacar nada de nada, nada de nada, a no ser que me encuentre con un animal salvaje lo que hace y se me rompa alguna que otra lanza, que también es una posibilidad. Y a ver, ¿dónde está esa arcilla que vi la última vez? Ouch, me rompí un poquito, aquí está, perfecto. ¿Qué se murió? Se murió algo acá, ¿qué te mató? Parcialmente por otra criatura, por lo menos no fue una criatura grande, pero seguramente está lleno de lobos acá. Muy bien, aparentemente no tengo mucho espacio para ninguna porquería, así que vamos a cortar por lo sano y vamos a dejar estas cosas así, apiladas. Uy, tú ahí, tú ahí. Perfecto, ahí tengo algo de espacio y podré trabajar un ratito con esto. Y aquí el plan sería limpiar esta área también y trabajarla, así que bueno, vamos nomás, que necesito trabajar, trabajar y trabajar, porque ese muro no puede esperar. O sea, sí, podría esperar, pero ustedes entienden que es mejor terminar un proyecto antes de avanzar con los demás. Así que listo, vamos nomás. Uy, saqué un poco de tierra, pero no importa. A ver, ¿limpiamos esta área? Sí, más o menos. Sí, 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 sí. Ese trozo de tierra no me sirve, así que vamos a ponerlo donde iba. Perfecto. Continuemos nomás. Córtate aquí, córtate acá. Perfecto. Espero que haya suficiente arcilla como para terminar proyectos. Es lo único que deseo con todas mis almas, con todas mis ganas. Con todas mis almas, iba a decir. Tengo una nomás. Muy bien, hay que seguir nomás y seguir. ¿Dónde dije mi...? Bueno, igual podría hacer algo de espacio ahí. Ya me llevo eso. Demos la vuelta. Uy, tengo miedito que aparezca un lobito por ahí. Un lobo salvaje. Me vea preocupado trabajando y ¡pum! Ya. Yo creo que igual podemos llevar una buena cantidad aquí de arcilla. A modo de ladrillos. A ver. Al menos estamos cerca del stack de ladrillos. Ya, perfecto. Ya, yo creo que puedo terminar con el stack. Sí, yo creo que sí. Yo creo que lo podemos lograr. Lo podemos lograr. Vamos, vamos, vamos. Uy, shui, shui. Hace rato no tocaba Vintage Story. Probablemente ustedes no tienen ni idea mis horarios de grabación. Y se los diría, pero yo tampoco me lo sé. Yo simplemente grabo nomás, pero los últimos días he grabado como un maldito esquiciado Yakuza todo el rato. Solamente Yakuza, 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 Yakuza. Para finalizar esa serie. No quiero darles muchos spoilers, pero claro, quisiera empezar a retomar grabaciones con... Uy, me asusté. Con los juegos de Play 1. Así es. Los juegos de Play 1 tienden a tener un poquito más de apoyo. Así que quería ver si podía grabar un poquito de vuelta ese juego. De juegos de Play 1. Además, quisiera también jugar eventualmente emulador de Nintendo 64. Eso también me sería bastante agradable para mí. ¿Por qué hay tanto conejo muerto que pasó acá? Bueno, vamos a revisarlos. Vamos a ver si tienen alguna hueá buena. Tienen hueás buenas, pero no me puedo llevar nada actualmente. No, no me puedo llevar nada. Muy bien, la arcilla ya lo limpiamos todo. Era bastante poca arcilla, la verdad. Yo esperaba, no sé, un trabajo más titánico. Quizás debería devolverme a casa, sí. Porque ya igual tengo un poco de loot importante. Unos cuantos ladrillos que debería dejar cosiendo. Y tengo que volver por las cosas. A ver, quizás me voy a llevar la luz. Hago espacio aquí y me voy a llevar una lanza. Y la otra puede quedar en el olvido. Lo siento, amiga lanza. Quizás eventualmente te encuentre de nuevo y diga Oh, fui yo. El yo del pasado. Pero de momento, vámonos de vuelta. A ver, si es que me acuerdo por dónde volver. Pues ya es una otra liebre. Ah, sí, era el lobo el que se está pideando las liebres. No, no era un lobo o un zorro. Esas cosas son un zorro, sí. Ya, vámonos de vuelta. Vamos, de vuelta. Tengo que recordar que en unos cuantos días más puedo ir a buscar alguna fruta. Uy, más fruta. Pero no de esa fruta, la otra fruta. La fruta. ¿Recuerdan la fruta que les dije que podíamos sacar de manzana? De esas, esas frutas estoy hablando yo. Estaría bastante bueno poder sacar las frutas y tener nuestro propio manzano cerca. Y bueno, también podríamos tener una de pera. Podríamos tener un árbol de cada fruta, pero si les soy sincero, la verdad no me gusta mucho la fruta, la pera. Como que la encuentro, no sé, harinosa, no me gusta esa textura y sabor y esa sensación rara que deja en la lengua. Que había una razón científica que no me acuerdo, pero no me gusta. Entonces, como que, ugh. Porque a medida que voy al castillo se parece más y más a Silent Hill. ¿Qué está pasando con mi mapa últimamente? ¿Por qué tiene esta penumbra extraña? Esta sensación que no me gusta. Esto está lleno de animales salvajes por ahí. Vi un, vi un lobo, así que vámonos nomás. Ay, mir, maravilloso muro que me mantiene seguro. Seguro de esas locas que quieren entrar a mi castillo. Ya, vamos. ¡Parkour! ¡Parkour! Ya, llegamos. A ver, pregunta. ¿Podré destinar esto al ladrillo inmediatamente a la sección de cocina? Aquí. ¿Esto está cocinado? Cocina, cocina, cocinado, cocinado. Ah, esto está cocinado. Esto está crudo. Ya, pero creo que lo primero, lo primero es dejar esta cosa aquí. Esto. A ver, esta es la sección de cosas que tengo que podrir. Y tengo pelo aquí. Perfecto. Ya, estas son las cosas que se tienen que podrir. Perfecto. Esta carne se la podría dar al perro de afuera. Sí. Este engranaje se tiene que ir aquí, a la zona de engranajes. Muy bien. Esta arcilla. No, no. Digo, estas cositas se van ahí. Sí. Ustedes también, ¿cierto? Sí. En siete días. Siete días. Perfecto. ¿Qué onda se va atrás ahí? Bueno. Me llevo esto. Recógelo. Pong. Lo voy a transformar nuevamente en semilla. Buena. Perfecto. Así me gusta. Vamos a dejar estas semillas acá. Tú ahí. Tú ahí. ¿Verdad que tenía mi lobo afuera? Ojalá no se me haya perdido. Si se me pierde... Ay, no. Ay, no. Ay, no. ¿Dónde está mi lobo? ¿El lobo que vi caminando por allá era mi lobo? No. Me estoy weando que era mi lobo. Había un lobo caminando por allá, la chucha. A ver, espérense. Espérense un poquito. Este, tú. Ahí tení. Algo comía. 60%. Bien. Había un lobo caminando por allá a lo lejos. Que vi de reojo cuando estaba de vuelta y les dije... Veo un animal salvaje por ahí. Veo un lobo. Y dije, ese lobo está bien grande. Quizá era el mío. No. Me estoy weando. Me estoy weando. Me estoy weando. Por la cresta. Tengo que cerrar ese muro por una wea tan sencilla como... Que los lobos se me escapan. Ah, maldita sea. O sea, no habrá un mod de ponerle un collar con luz a los perros. Bueno, esa mierda sí que sería útil para la noche. ¿Han visto esos collares como luminoscentes que tienen los perros? A ver, a ver. Yo puedo recordar dónde fue. Yo puedo recordar. Simplemente tengo que poner atención a dónde estoy caminando. A ver, sube, sube, sube. Necesito el high ground. Vamos, sube. Maldita sea. Sube, 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 personaje. A ver, yo... Cuando llegué por aquí, salté por este muro. No, debe estar por esta área. Pero esta área debe estar... Si ese lobo era el mío, debe estar en esta área. No. Con lo deseado que adoptar perros se me escapan. Tengo que ponerle ese maldito muro a la cuestión. Uf, me estoy puro rompiendo los tubillos en este juego. No. Oh, no. Está demasiado oscuro aquí porque yo no veo nada. No, ya. ¡Hata madre! Me carga eso de los lobos que se van caminando para donde quieran. Por un lado, demasiado realistas que tengan su propia voluntad de caminar para donde se les plazca la cola. Pero... A ver, yo estaba por acá. Caminando. Devolviéndome. Y veo un lobo como por de reojo. Entonces... Oh, no. Ya. ¿Por qué los lobos no saben dónde, cómo regresar a casa? Eso sí sería bastante inteligente de su parte. No. Ya fue. Ya fue, amiguitos. Creo que ya no sé dónde está el perro. Creo que ya fue. Debería dormir. Nah. Dormir es para los débiles. Dormir es para débiles. Vamos nomás. A sacar estas cosas. Y el día de mañana, ¿saben qué tengo que hacer? Sí. Buscar pasto. Para cocinar esto. Ya, perfecto. Aquí. Estos son los crudos. Dejemos, dejemos. Ahí sí. Perfecto. No, 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 no. Ya. Sensacionales. 12. ¡Wooch! ¿Qué podría hacer ya? Sí. Voy a dormir. No, tal vez dormir no. No tenía... Uy, tengo más en cruz. Qué bueno, qué bien, qué bien, qué bien. Ya. Ah, pero no los podía cocer todos porque... Pero los puedo dejar todos preparados. O sea, puedo dejar el espacio hecho. A ver, tengo una idea. Vamos a dormir un poquito porque es demasiado tarde. ¿Qué está que se pudre acá? 13, 13. Ya me llevo estas porquerías. Estas porquerías, sí. Tú te combinas con esto. Listo. Me tiro a la cama. Perfecto. Tiremoslo a la camita. Miremos el techo. Comamos. Y cuando sean las cuatro, me despierto. ¿Por qué le apreté salir de la cama, güey? Y ahora sí, 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 ahora sí. Sí, sí, sí. Una. No, no, no se iluminó nada. Ya, dormamos. Una hora más. Una, una, una. A ver, son las dos. Ya. Stop. 2.19. Dormí 20 minutos. Uy, la siesta mala. Tres. Ahí. 3.30. 3.42. Ya por lo menos hay... ¿Algo de luz? No sé. Escucho perros. Ya, bueno, vamos por fuera. ¿A dónde planeo ir si no? Primero que nada, tengo que dejar unas cosas. Esta pala se tiene que ir ahí. Yo necesito sí o sí una asada para sacar... No, eso podría estar bien ahí, la puta madre. Quédense ahí. Yo necesito sí o sí una asada. A ver, tú... No tengo un espacio para dejar, no. Ya, dejémoslo ahí. A ver, necesito yo una asada, sí o sí. Para sacar pasto. Ya, a ver, ¿cómo lo hacemos? Y esta cuestión, ¿cuándo estuvo ahí? ¿Cuándo dejé esto yo? Uy, no sé, no lo recuerdo. Pónete ahí. Y tú pónete ahí. Perfecto. Asada ya. Tengo... Carbón vegetal. Súper. ¡Súper! No. Ponemos ahí. Ponemos esto acá al fuego. Perfecto. Que se ponga bien calentito. Supongo que me conviene trabajar un poco así, más o menos, a esta hora. 4.20. Perfecto. Necesito buscar pasto. Para el día de hoy, pasto y palos tengo de sobra. Solamente me falta pasto. A ver si puedo encontrar el perro de vuelta y traerlo a casa. ¿No tenía el mortero acá? Sí, perfecto. Parece que iba a tener que ser mortero también. A ver. Tú, quédate conmigo. Tú, pónete ahí. Y tú, quédate conmigo. Ya, mientras se están calentando esos ladrillos, puedo poner estos 28 ladrillos. Perdón, mientras se están calentando esos lingotes, eso quiere decir, yo voy a poner estos ladrillos. Qué maldita sea, maldito perro que se pasa escapando. Perro dio la oportunidad de ser libre y la tomó. ¿Lo puedo culpar? No. ¿Puedo culparme? Sí. Perfecto. Vean. Cómo este muro está tomando forma. Sí. Ya voy a poder cerrar todo. Ya lo voy a poder cerrar todo. Podré cerrar todo. Y nadie va a escapar de acá. Ya. Echamos aquí rápidamente. Tú, semilla, ponete de vuelta. Perfecto. Necesito comer. Vamos comiendo. Vamos a forjar ahí rápidamente un par de cositas. Antes que se nos vaya todo el sol. Por favor. Abrimos aquí. Perfecto. Ya. ¿Qué necesitamos? Primero que nada dejemos a cuestión arriba. Necesitamos esto en la mano. Perfecto. Aquí. Necesitamos el martillo. El martillo es real hijo. Ponemos acá y vamos inmediatamente a trabajar con una guadaña. Así es. Veamos. Una guadaña. Ustedes me habían dicho que el mod de forjar estaba bien. Y leí sus comentarios. Sin embargo. Debido a que me dio tantos errores. Creo que no es prudente para mí instalarlo. De vuelta. Me refiero. No creo que sea la idea más inteligente de mi parte. Porque si vieron cómo se pegoteó todo. Creo que no es lo mejor para mí volver a instalarlo. No se vea como. No se ve como algo muy. Puedo. No. No se ve como algo demasiado bueno para el programa. Sí. Porque se me pegó todo el juego. Uno caché que pasó. Algo hizo. Algo chocó con no sé qué. Algún mod entre terceros se arruinó todo. La cagó. No sé. Bueno. Son cosas de mods. Supongo que entre mods. Hay. Alguna cosa da error con otra. Dijémosle por allá. Y con este. Por mientras puedo trabajar. A ver. En esto. En las cadenas. Las cadenas requieren dos lingotes. Sí, sí, sí. Dos lingotes. De ahí le he pegado un chachazo al tiro. La cagué. Pero no importa. Ya. Vamos. Su trabajadita ahí. Su trabajada loca. La cagué. Perfecto. Eso. Ecoleguá. Ahora hay que ordenar este desorden. Hacia abajo. Perfecto. Listo. Hacia abajo. Perfecto. Hacia abajo. Perfecto. Listo. Y ahora a la izquierda. Perfecto. Abajo. Muy bien. A ver. ¿Puedo devolver estas cuestioncitos? Sí. Y hacia arriba. Y para acá. A la derecha. Y hacia arriba. Y derecha. Uy. Qué proceso. Qué tarea. No. Le pegué un chachazo equivocado. Ya. A ver. De nuevo. Aquí. Y botón de G de ground. Y perfecto. Au. G. G. Ahí sí. Le paso a pegar un martillazo a la pared. Por eso salta mi personaje. Ya. Listo. Nos paramos. Sacamos esto. Eso. 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 Ya. Ahí sí. Listo. Y con esta voy a aprovechar de hacer. Aro de bronce de estaño. Para hacer escudos. Quiero ver una cosa. Aro. De oro. Plata. Cerro. Cómo sé que he pegado aquí este error ahí. Estaño. No. Esto me sirve para. Bracero. Puedo hacer un bracero. Pero por qué el bracero que tenía afuera no me funcionó. El bracero funciona. O es una cosa meramente estética. Ya veo. Yo creo. Que podría hacerme un escudo. No veo por qué no. Hace rato no tengo un escudo. A ver. Esto cómo funciona. Mira la formita que tiene. Puta. Vamos a estar todo el leo aquí martillando. Veas. Chush. La formita, amigo. Ah, no. La formita desgraciada que tiene. No. Sáquate una formita extraña. Mira. Un círculo horrible. No. Voy a estar todo el día aquí martillando. Ya, pero quizá no debo caer en el pánico. Eso es lo único que tengo que hacer. Ojo. Caí en el pánico. Lo siento. Ya. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Por aquí. Hacia abajo. Esta web me confunde un poco. Si yo tuviera que reorganizar esto. Y como si yo fuera programador. Pondría las direcciones hacia arriba. Hacia izquierda, abajo, derecha. Al medio es golpear fuerte. Y dividir en otro botón al lado. Es que siento que este menú me enreda un poco. Arriba, derecha. Sí. Como que no sé. El menú me confunde visualmente. Pero está bien. Porque el derecha. ¿Por qué está más a la izquierda? ¿Entienden mi lógica? El por qué el de golpear a la derecha. Está al lado de la izquierda. Y el de pegar a la izquierda. Está más a la derecha. Esas son clases de cosas que me confunden un poco. En este juego. Pero no importa. Supongo que es meramente costumbre. Habrá alguna forma más inteligente de trabajar esta cuestión. Porque siento que me estoy demorando el mundo entero en... En llegar para abajo. A ver. ¿Puedo? ¿Puedo hacer un puente si se quiere? Puta, el puente más horrible la había. Bueno, llegó... No alcanzó ni a llegar a la hueá. No, qué mal. Puente horrible. No llegó a ningún lado. Qué lata. A ver si es que puedo... Intentar hacer un puente de nuevo. A ver, pero... Por acá. No, no, no. Creo que la voy a cagar. Creo que la estoy cagando. A ver, ¿la puedo devolver para arriba? No, creo que la cagué. Creo... Creo que la cagué. Creo que la vendí. No, de nuevo la cagué. La puta madre. Estuvo arriba. A ver, creo... Ay, derecha. Hacia abajo. Ojo. Fuego. No. Uuuh. Encima se me está enfriando la hueá. Se está enfriando esta totera. A ver, hacia arriba. Hacia la derecha. Derecha. Necesito cuatro de estas hueá. Solo cuatro. Y ahí. Derecha. O el trabajo, maldito. Ya. Ya, hacia abajo. Oh, no. Aqueles era más grandes. Está muy pajero el escudo. Ojalá dure harto el escudo. Podré... Habrá alguna forma... El escudo dura mucho. ¿Contra qué cosas me protege el escudo? Ni siquiera tengo la otra placa que necesito para el escudo. A ver si puedo mover esta hueá para allá. Hacia abajo. O está que se me... No, la cagué, la cagué, la cagué. Derecha. Hacia arriba. Hacia la izquierda. Hacia abajo. Le falta muy poco para que después no pueda trabajarlo hacia abajo. Fiuu. Ya. Estamos... Nos queda poco, nos queda poco. Me gustaba lo del mod de recuperar los trocitos de que nos ocupan en estas cosas. Ya. Ya. Tú. A ver, vaya. Puta. Allá. Y tú. También. Listo. Fiuu. Uy, ya son las nueve. Uy. Qué... Cómo pasa el tiempo, ¿eh? Uno no se da ni cuenta y el tiempo avanza. Pasa para acá. Ya. ¿Qué necesito? Necesito llevarme estas cosas. Tú. Así, por favor. Necesito. Y el resto de ustedes... Necesito un cofre más grande de las cosas que uno hace con herramientas. Así que filo. Tengo mi frutita para comer. Vamos caminando nomás. Ya. Capítulo de hoy. ¿Qué necesito? Sí o sí. Pasto. Veamos. Esta cultivo, ¿cómo van? Van bastante bien. Pero deberías sacarle más provecho a tus cultivos. Bueno, no importa. Vamos a cosechar esta comida de acá, por favor, rápidamente. Que veo unas cosas que florecieron, ¿o no? Vi fruta por ahí. No, eran solo flores. Ya, entonces no necesito comida. Pero tengo comida acá, en todo caso. Ya. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar ese pasto. Y vamos a dejar cocinando más cosas. Necesitamos... Sí o sí dejar cocinar. Aquí está lleno de animales, weón. Tengo que reparar estos hoyos porque se están muriendo incluso. A ver, aquí yo creo que puedo dejar una buena cantidad de material. Perfecto. Aquí. Listo. Aquí vamos a dejar el material hecho. O sea, los espacios hechos. Listo. Y... Uy, me quedan muchos ladrillos por coser. Puedo dejar cosiendo aquí el espacio. Está lleno de animales por la cresta. Y a ver, aquí pozo, 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 pozo. Aquí también necesito dejar. Podré... ¡Qué animales! Listo. ¡Muévete, weón! ¡Oh, maldita sea! ¡Muévete, weón! Conejo. Ridículo. ¡La madre! Se me va a cocinar el conejo vivo ahí. Ya, pero después lo puedo liberar. ¡Muévete! 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 ¡Qué conejos! Listo. 12. Perfecto. ¡Ah! Se me cagaron los ladrillos. 12. No se preocupen. No voy a cocinar vivo a esta gente aquí. No soy... No soy una persona sádica. Ustedes tengan... Tengan esa conciencia de que no voy a ser un buen sádico con animales. Ahora, si me ven jugando un juego de guerra con otra persona, da lo mismo. Ya. A ver. Pasto. ¿Dónde sería un buen lugar para iniciar nuestra maravillosa tarea de pasto? Tú, primero que nada. Chao. La luz no la necesito. La comida, échate a la boca. Pasto, eh. Igual donde estábamos, este era un sitio bien piola para sacar pasto, ¿no? Porque yo creo que ya he sacado una cantidad de pasto masiva. A ver, quizá por donde estaba sacando arcilla la primera vez, no vendría mal. A ver. Eso era... Como por acá. Sí, como que toda esta área tenía una gran cantidad de pasto que podría sacar y no parar. ¿Por qué la gente está diciendo que volvió Alina? No, pues esta no es Alina. Esta es Dela. Bueno. ¿Veo un lobo? No, es un... Sí. Sí, es un lobo. Puta madre. ¿Por qué se me ocurrió la gran idea de ver si era un lobo? A ver, amigo. Me la esquivó el bastardo. ¿Cómo estamos de armadura? Tengo que revisar eso, a ver. La armadura de cuero no tiene nada. Ya no importa, me llevo estas cosas. Listo, perfecto. Rompamos eso porque no los quiero. Perfecto. Bueno, como decía... ¿Por qué la gente decía que volvió Alina? Yo no veo a ninguna Alina acá. Por mí, que ninguno de estos hombres, siervo, venado, lo que sea, no aparezcan. Ya, vámonos nomás. Yo creo que por donde saqué esa arcilla, por primera vez... No, no por primera vez. Donde fui a buscar mis ladrillos de arcilla, ahí había como harta pradera. Y donde hay pradera, puedo sacar ahí pasto. Como loco. De hecho, ¿cuánto puedo? Probablemente no mucho. A ver, a ver, quizás si transformo esto en esto. Perfecto. Y esto lo como con eso. A ver. Proteína, sí, me falta proteína. Listo. Tengo más espacio. Perfecto. Ya. Ya como por acá, hay suficiente pasto. Hay harta pasto. Veo mucho pasto. Mucho pasto que ruega y pide ser cortado. Por mí. ¿Qué tal acá? Aquí sacamos el tiro. Perfecto. ¿No hay un mod de cortadora de pasto a petróleo? No, qué incómodo sería tener un mod así. Y qué incómodo voy a hacer una receta de cortadora de pasto. A ver. ¿Qué tanto pasto necesito? La respuesta es... Sí, necesito mucho. Perfecto. ¿Cómo estamos con la fruta? Estamos llenito de fruta. No, necesito más fruta. De todos modos, no tenía fruta. No sé, ¿para qué estoy preguntando? Ya, bien. Ya. Perfecto. Ya. Y mientras estamos caminando, quizás tenemos suerte de encontrar más arcilla por ahí. Ya que todas estas veces que uno va caminando... Yo paso por acá corriendo, entonces no siempre puedo atajar todos los detalles. Sería magnífico si sigo encontrando más arcilla. Igual me estaban recomendando ustedes que si no encontraba arcilla cerca de casa... Podría usar los portales. Y sí, tienen razón. Puedo usar los portales para explorar más lejos. Y encontrar arcilla en otras tierras. Pero yo creo que todavía tenemos suficiente arcilla por alrededor. Tengo que buscar nomás con más detalle. Porque como paso corriendo, no siempre veo todo. Y hay áreas y puntos ciegos que claramente no veo. Así que claramente necesito ir con cuidado y revisar con detalle para dónde vamos. Muy bien. Yo creo que... Con esta tanda que tenemos, a lo mejor podemos casi cerrar el segundo lado. Del muro. Y ya con la segunda fila, yo creo que ya estamos. La tercera es decoración. Si se acuerdan. Me gustaría empezar a decorar mi área. Dejarla bien bonita. Bien... Bien hermosa. Cosa que la gente que llegue al video después digan... Uy, el castillo bonito. ¿Lo habrá hecho él? Y no, ustedes pueden decir con orgullo. No, lo encontró horrible. Y lo reparó. ¿Qué es eso? Un cadáver. Un cadáver psiquito. A ver, estas colinas no he explorado yo. Quizás encontremos más arcilla cerca. No, no vendría mal encontrar nuevamente más arcilla y cerca. Total. En los becerros. Son pesadas esas weas. Son territoriales. Me acerco y me agarro una chachazo. Ya, vámonos por acá. Aquí hay harto paz. Perfecto. Perfecto. ¿Cómo vamos con el pasto? Quizás si pongo eso ahí. Listo. Ahora sí sé si es que me voy a pasar o no. Ay, no me equivoqué. De herramienta. Ahí sí. Listo. Por acá. Aquí hay harto pasto. Perfecto. Qué rico. Esto sí es harto pasto. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos teniendo harto pasto. Eso me gusta bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Y parece que estoy recogiendo caletas. Pero estoy seguro que este pasto no me va a durar un carajo. No, probablemente no me dure nada este pasto. 54. A ver, vamos por acá. Aquí igual se ve bueno. Una taladita. Una talada de pasto. 62. Ya. Me queda por terminar con el cuchillo. Ahí sí. Bien, tengo cuatro stacks de pura pasto. A lo mejor podría completarlo si es que... Igual me vendría bien completarlo. Ya estamos con esto. Mejor completo ahí. Saco esto y tengo el espacio. Sí, yo creo que es mejor completo. Por el hecho de que... Sí. Después podría necesitar más pasto. Y estar sacando pasto de otro lado. Es como... Lata. No había por acá arcilla. Veo harta fruta, sí. Hablando de fruta. ¿Cuántos días me faltará para recoger esto en manzana y estas peras? Y esto que era. ¿Por qué marqué un hijo de fruta en vez de poner fruta, fruta? ¿O qué fruta era? A ver. En estos lados ya exploré. Verdad que hubo un capítulo que exploré por océano, por aquí. ¿Esto qué era? Construcción. Me pregunto si el tipo de lujos habrá cambiado los negocios. Como para ir a visitarlo y ver si es que puedo comprar algo que no pueda craftear. ¿Y este hoyo? Me gustaría explorarlo luego. Ya. Continuemos nomás. Esta tarea no termina hasta que... Hasta que yo lo diga. Me di cuenta de algo. No necesito mantener. Solo puedo hacer un clic y ya. Un clic. Y ya. Yo pensaba que tenía que mantener el botón. Es como que... No. Puedo hacer un clic. Y listo. Un clic. Y listo. A ver. Otra vez. Otro clic. Y listo. Aquí voy a más buena. ¿Ya lo tengo todo? Sí, sí, sí. Lo tengo todo. Ay, no. Se me quedó un pasto ahí. ¿Ahora alguna forma? No. Todo esto no lo puedo combinar todavía. Pero quizás si me como... No, no me alcanza. Ya puedo dejar ese pasto ahí. No es como que sea el gran problema. No creo que sea el gran problema. Así que vámonos nomás. Inmediatamente. Por favor. Que esas cosas necesitan. Cocinarse ahora. Pero ya. Yuyuy. Ahí va el lobo ahí. Muy bien. Vuelta a casa. ¿Por dónde era la vuelta a casa? Atravesando el lobo. Claramente. Ya vamos. Pero por esta ruta. Quiero evitar ese lobo. A toda costa. Muy bien. Vámonos. 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 Tú. No te quiero ver cerca. Saben que le vendría bien a esos tipos que... Verlos como trabajar en herramientas y cosas así. Aún si no la ocuparan. Creo que se vería... Agradable de... Hay alguien ahí queriendo entrar a mi castillo. Ven que hace falta ese muro ahí. ¿Quién es esa tipa? Creo que era la Dela, ¿cierto? Dela. Más te vale que no se te ocurra cruzar por acá. Tengo que cerrar con urgencia este lado. Porque este lado creo que requiere más... Atención más que el otro. ¿Se fueron estas cosas? No. Ya. Aquí viene el lado latero. Por favor, te puedo ir. Todos los que nos... Todo ser vivo, por favor, salga de acá. Y vos también, pues imbécil. Sale, 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 sale. ¿Hay alguno ser vivo? Ya que no quiero carbonizar a nadie. Largo. Ya. Gracias. Qué bien. Creo que quedó un hueso ahí. Ay. Necesito clausurar esta área, man. ¿Qué pasó? No puedo porque estás... Ah, ya veo. A ver, necesita... ¡Ah, madre! Qué animales. No sé para qué me molesto en liberarlos. Igual van a... Van a venir de vuelta y se van a carbonizar solos. Por alguna razón, los animales son fanáticos de meterse en estos hoyos. Listo. 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 Perfecto. Siguiente stack. Ya. Y aquí también. ¡Wow! Esta vez sí que nos vamos a ir a la pinche mamada con tanta cocida. Voy a tener que hacer más mortero. A ver, esto está listo, esto está listo. ¡Ay, qué animales porfiados! ¡Oh, el animalito! ¡Hueo, no! ¡Sale, imbécil! Y vos, sale también. ¡Sale, para allá! ¡Sale, sale, sale! ¡Pardis brutos! ¡Ay, qué animales más brutos! ¡Ya, listo! Y aquí también, listo. ¡Ya, palos, por favor! Y voy a tener que buscar turba. ¡Ay, me faltó pasto! ¡Listo! ¡Palo, palo! ¡Ya, esto! ¡Palo, palo, 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 palo! ¡Palo, palo, 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 palo! Terminé, ¿cierto? Sí. Me falta el otro lado. Falta este lado. Este lado no tiene nada. Y adivinen qué. Me faltan palitos. Sí. ¡Wow! Yo creo que voy a tener que sacar muchos palos para esto. Y no tengo carbón para variar. Ya. Terminamos ahí. Necesito buscar las tijeras. Cortar. Pude haber hecho... Pude haber hecho una... Una pala. Una, perdón. Un hacha. O sea, ya tengo un hacha, pero... Otra. Porque voy a tener que talar todo esto. A ver, tú. El backplopler. Me da semilla, ¿cierto? Me dio semilla. Creo que no. ¡Qué basura! Ya. Te fuiste talado. Un árbol menos. Listo. Aquí. ¿Qué es esto? Un roble. Otro árbol menos. Ah, voy a terminar de más. Voy a terminar de sobra. A ver, este arbolote... Me tinca bueno. Necesito palos. Muchos palos. Muchos. Muchos palos. Y ahí. 31, 32. Perfecto. Sí. Y ahí tenemos palos de sobra. Me refiero a palitos. No troncos de palos. Ya. Perfecto. Con eso estamos. Tengo estas semillas de sobra para replantar si quiero. Pero no, no quiero. Voy a cortar este arbolote. Y me tinca que con eso ya estamos terminados con una tarea, ¿cierto? A ver. Chuta que me salió pesado el árbol. Ahí sí. Tengo una semilla. Plantémosle ahí. Ya a ver. Hay algo aquí que necesito buscar y dejar. Primero que nada, creo que necesito algo acá. A ver, necesito espacio. Tú pónete ahí. Vamos a comer estas cosas. Puedo combinarlo, que soy leso. Ya está listo. Aquí tengo que dejar este pellejo mediano para que se pudra. ¿Y qué viene a buscar? Esto, la antorcha. Perfecto. A ver, que había una antorcha que tenía afuera que no me la lleve. Muy bien. Ya. Y ahora necesito. Que esto se transforme con esto. Y esto se transforme con eso. Y eso se transforme con eso. Perfecto. Ya. Listo. Ay, no. Me faltaron palos acá. Pero aquí hay otro más grande. Palos. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Perfecto. Palos. Cuatro. 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 Listo. Ahora ponemos fuego. Fuego aquí. Estoy encendiendo, ¿cierto? ¿O tengo que apretar shift? No. Tengo que poner shift. Encendido acá. Yo creo que de aquí el próximo episodio. Si no tengo cerrado con esta cantidad masiva de ladrillo. Va a ser mucho ya. No creen. Encendido. Perfecto. Bien, ya. Ya. Yo creo que con eso avanzamos. Pero caleta. Pero el trabajo todavía no se detiene. Uy, están creciendo los árboles acá. Salgo, po imbéciles. Esta manga de bolas de peludos odiosos. Shift. Listo. 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 Perfecto ya. ¿Me faltaron? No. Aquí tengo. Bien, 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 bien. Termino, termino, termino el proyecto. Sí. Ya, pero vamos de acá para allá. Perfecto. ¡Guau! ¡Qué proyectazo! Y nada de hacer trampa aquí. Nada de trabajar fuera de cámara. No, aquí ustedes ven como yo trabajo. Ustedes ven como yo me saco la chucha trabajando para terminar un muro y terminar las defensas de este maravilloso castillo. Ay, ay, ay. Pero yo creo que ya con esta tanda, yo creo que ya alcanzamos la segunda línea, ¿no? O sea, yo creo que sí. Yo creo que alcanzamos a cerrar. Eso espero. Eso espero de todo corazón. Apagado. Listo. Encendido. Enciéndete. Encendido. Perfecto. Acá también. Listo. Perfecto. Perfecto. Bien. Y aquí también. Fíjense, este no lo encendí. No, le faltó, le faltó. Bien, voy a tener que sacar más mortero. Sí. ¿Cómo hacía el mortero? Tenía que cocinarlo. Creo que tenía que cocinar mortero. Creo. Ahí ya. Encendido. Perfecto. Oh, vean que lindo como trabaja esto. 24-7. Parecería que estoy calentando el castillo con tanto fuego alrededor. Ay, 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 ya. Y todavía me quedan ladrillos por coser. Así que, bueno. Pero la siguiente tarea es sacar mortero. El mortero se hacía con cal hidratada. Y la cal hidratada se hacía con cal viva. Y la cal viva se cocinaba. Cal viva. Ya tengo que cocinar. Tú no puedes salir aún, mi pequeña princesa hermosa. Porque ya sabes. Ya sabes. No hay muro que te ayuda a que no salgas. Cal viva. Cal viva. No tenía una cuestión de cal yo por aquí viva. Pismutina, no. ¿Cómo va el viento? Como lenteja. Cal. Ya. Ah, pero tengo cal viva. Pero podría tener más cal. A ver, podemos poner esta cal. Descubrí algo que puedo lanzar estas cosas así. Y se absorbe solo. Qué bien. Ya. Cal. Ya, vamos a dejar esta cal trabajando ahí. Mientras. Esta cal. Que se demora un siglo en cocinarse. 72 segundos. La vamos a dejar cocinando. Y esta cal viva es la que tengo que hacer acá en el agua. Agua de cal. Cal. A ver. Cal viva. Era agua de cal. No, 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 no. Cal. Cal viva. No. A ver. Cover a la cuestión. Se me olvidó. Mortero. ¿Cómo te hacía tú? Con. Cal hidratada. Eso. Con arena. La cal hidratada son cuatro. Entonces cuatro. No, no, no. Cal. Sí. Cal hidratada. Pónete ahí. Perfecto. Y necesito poner. Agua de cal. Necesito. Necesito un pocillo acá. A ver. Tengo un pocillo por acá. Sí. O no. Creo que me equivoqué. A ver. ¿Cómo era la receta? La olvidé. Bueno. Acabo de ver la receta. Cal viva. Simple. Yes. Cal. Cal. No, no. Cal. Cal viva. Cal hidratada. Una de cuatro. Es. Una a cuatro. Entonces si es una a cuatro. Y tengo dos. Necesito cuatro litros de agua. Pues por la puta. Era tan sencillo. Tú. Saca. Cuatro. Devuélvete. Ah. Ahí sí. Listo. Aquí. Y ahora pongo. Uno. Dos. Tres. No estaba echando. Ah, sí. Cal hidratada. Bien. Bien, bien, bien. Cal hidratada. Cal hidratada. Y ahora le pongo esa tierra. Les digo. Esa arena. Cuando esté listo. ¿Qué onda esta cosa? Ay, no está funcionando. ¿Por qué no era con esto? Ah. Ah. Era con la otra tontera, ¿cierto? Sí. La cagué. La cagué. Pero no importa. La puedo dejar acá. Perfecto. Me da miedo que la loba se prenda a fuego las patas cuando esté trabajando. Así que ponete acá, por favor. Y no te muevas. Cal. Viva. Cal creara cal viva. Listo. Esto, ¿cuánto se demora? 25 segundos. Ya. Perfecto. Tú. Dejamos esta porquería cocinando. Un momento. La cal. ¿Cuánto fuego necesita? ¿Qué temperatura? 8.25. 900. Ah, ya sí. Funciona, funciona. No voy a dejar esta hueá cocinando como loco ahí. Voy a dejar todo ahí. Uh, hice el stack máximo. Ya. Perfecto. Y yo muelo con esto, ¿cierto? Era con esto que salía local, ¿cierto? Sí. Muy bien. Uy, 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 uy. Esto va a tomar un poco de tiempo. Ya recién molí 46. Me falta moler el otro stack. Vaya que toma tiempo esta cuestión. He estado todo el rato aquí de pie. O sea, en el juego de pie. No crean que creamos lo que es de pie. Y yo he estado todo el rato aquí moliendo, moliendo, moliendo. Mientras esto acá al lado está funcionando bien. Va de poco a poco, eh. Cocinando acá bastante lento el proceso este. Va extremadamente lento. Gostré de ponerle un baldazo de lava a este genet aquí. Que se cocine más rápido. Pero me pregunto. ¿Hay lava en este juego? Porque yo no la he visto. He jugado calita de rato en este juego. Estoy cerca de las 100 horas de juego en este mundo. Y no he visto lava nunca. Y de hecho, esa vez que... Recuerdan que una vez que me quedé atascado en el mapa. Jugando Vintage Story con el barco. Claro, cuando dio ese error. Y tuve que salir volando con el mapa. Y vimos los subterráneos. Tampoco vi lava. Entonces me pregunto. ¿La lava es algo que existe? ¿Existe lava? Lava inmóvil. Nivel de luz 8. Porción de lava. Un litro. Pero esta lava... Esta lava... Está en el juego lava inmóvil. Hemos visto... No he visto lava... ¿Cómo es la lava en este juego? ¿Puedo usar la lava para cocinar? Debería, ¿por no? He visto videos de científicos. De gente que estudia lava en Instagram. Donde cocinan... ¡Hueas con lava! ¿Cómo no voy a poder cocinar yo en este juego? Bueno... Estamos cerca ahí del 64 stacks. Yo creo que de ahí... Nos viramos a dormir o alguna cosa más. Porque yo creo que estar mirando esta hueá girando en lento... No es algo muy... Atractivo para ustedes, ¿o sí? A no ser que esto tuviera otra forma... ¿Se imaginan si esta cosa pudiera...? Ahí... No... A ver si puedo... De nuevo... Ahí... No... 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 Pero sale... Ahí... Sí... Miren el centro de esa cosa... Observenlo... Uuuu... Están hipnotizados... Le darán like... A este video... Lo comentarán... Se van a suscribir... Van a compartir el video... Uuuu... No... No gira tan rápido como para ser hipnótica esta cosa... No está funcionando, ¿cierto? Probablemente no... Eh... Terminemos ahí, por favor... Listo... 64... Perfecto, ya... Ahí tengo suficiente cal... ¿Esta cosa cómo va? Terrible lenta... ¿Dónde se fue la cala? Ay, no, se está cocinando... Ah, porque está calentita... O hay una diferencia de temperatura... Pues si le pongo más cosas, callé... A ver, vamos a poner esto ahí... Vamos a sacar toda esta turba... Y la vamos a poner acá... Acá... Perfecto... ¿Cómo vamos? ¿Qué temperatura porquería esta cosa? Se demora un siglo en cocinar estas cosas... 825... ¿Alguna de estas cosas quema más fuerte? No... Bueno... ¿Cómo va esta cocina? Va bien... Ya... Ya quiero poder tener mis muros iluminados y todas esas cosas... El muro va bien... Va bien el muro... Tengo que cerrar... No, está cerrado ahí... Sí... Claro... Ay, ay, ay... Qué proyecto tan grande... Uy... Un proyecto bastante extenso... Si me lo preguntan... Uy, no he comido nada... Estoy muriéndome de hambre... A ver... Comamos proteína, por favor... Me falta comer granos de vuelta... Lácteos... Vegetales... Tengo que plantar vegetales... Aquí estamos en verano... Creo que igual en verano puedo cocinar... No... No es cocinar la palabra... Puedo plantar cosas... Todavía... ¿Qué vegetales tengo? Ay, pero abajo tengo... Debo tener rábanos... Debo tener rábanos por exceso... ¿Por qué no voy a comer rábanos nomás? Mis rábanitos... Yo creo que tenía rábanos, ¿cierto? Tengo de sobra... Tengo algo podrio ahí... Me lo llevo... A ver... Necesito... Tú... Pónete aquí... Rábanos, llévate para acá... Perfecto... Tengo algo para comer... No... Ya... Tengo mi fruta... Ahí sí... Estamos ganando bonos de vida... Gracias a los rábanos... Al poder del rábanos... Los rábanos los puedo transformar en azúcar... ¿O no? No... No, no se puede... No se puede... El vino lo puedo transformar en vinagre... Si lo dejo acá... A ver... Vino... Vino... Granadina... No... Ya, pero el vino... Vino de piña... Experimiendo... ¡Qué rico! Quiero comer piña, güey... Mecla en barriles... ¿Cómo hago los...? ¿Cómo hago los encurtidos? Se me olvidó esa tarea... Bueno... No creo que sea algo que necesite por ahora... ¿Esto está listo? No... Esto sí está listo... ¿Qué era esto? Cebollas... Mmm... Cebollitas... Aquí me falta plantar más cosas... Podría plantar... ¿Qué podría plantar? Qué rico... Una calabacita... Bueno... Ay, ay, ay... Quiero estornudar... ¡Au! ¡Au! Rayos... Bueno... Esto se va a ir cocinando... Lentamente... Para tener mi cal... Eh... Cal, cal, cal... Sí, cal... Perfecto... Cal viva... Hace re pocaso a la cal esto... Y si tiro nomás... Estas cosas aquí... ¿Qué tanta wea ya? Que se caliente de nuevo... Tengo 12 cal viva... Una miseria... ¡Bah! Una miseria la cal viva... Vamos a dejarla acá... Arena, ¿no? Arena, ¿cierto? Sí, arena... Con la arena... Mezclo esto... Era... 1 a 1, ¿cierto? Mortero... Ya, entonces... 12 arenas... A ver... 12... Cualquier arena sirve... ¿Cierto? Bueno... 96 morteros... ¡Súper! Perfecto... El mortero solo me sirve para esas cosas... ¿O no? Escalera... Escalera... Ya, igual me sirve para estas cosas... Chirt... ¿Qué era el chirt? Bloque de chirt... Loza de chirt... Con roca de chirt... ¿Pero de dónde saco la roca de chirt? O bueno... Roca de chirt... ¿Dónde hemos visto esa roca de chirt? Se ve bonita... Como para hacer cosas... Creo que... Este proyecto me gustaría... La roca de chirt... Ponerlo como base del castillo... Como una decoración marrón... Alrededor de todo el castillo... Creo que igual le quedaría abulento... Ya... No importa... Creo que ya hicimos mucho por hoy... Mejor nos despedimos... Y dejamos este episodio ahí... Listo para el siguiente... El siguiente episodio probablemente... Sea yo solamente trabajando... En estas cosas del ladrillo... Y cositas así... Ya... Creo que... Hemos jugado suficiente... Y además... Quiero ir al bañito... Que me hago pis... Así que nos vamos a despedir... Les voy a dejar esta... Hermosa imagen del fuego... Ahí funcionando... Así que... Recuerden... Eso sí... Antes de la despedida... Por favor... No era broma... Por favor... Apoyen el canal con likes... Comentarios... Sobre todo comentarios... Por favor... Me gusta leer los comentarios... Y responderlo ahora... Si no quieren que lo responda... Está bien... No comenten entonces... Eh... Suscríbanse... Compartan el video... Activen la campana... Si no quieren perderse el siguiente... Disculpen... Si es que no puedo sacar mucho vintage... Pero bueno... Le estaba poniendo mucho esfuerzo... Al tema de terminar con Yakuza... Y avanzar con otra serie... Eh... Con otra que esté... Más motivada para ustedes... Y les recuerdo también... Amablemente... Que está el Discord... Si es que quieren entrar al Discord... Y hablar... O compartir... O me quieren pedir algo... Como el mapa... O no sé... Alguna cosa de este juego en particular... Me lo pueden pedir... Yo les puedo entregar el mapa... Donde estoy jugando... No tengo ninguna bronca... En compartir mi mapa... Y ustedes pueden jugar... En mi mundo... Si lo quieren... Pero bueno... Eh... Es solo eso... Además... Si es que quieren apoyar el canal... Todavía más... Recuerden que pueden ser parte de los miembros del canal... Donde ustedes podrán tener beneficios... Tales como... Ver... El episodio... Mucho antes que todo el mundo... Y además... Si es que... Dependiendo de la donación... Ustedes también pueden... Hasta pedirme algún juego... Que grabe para ustedes... Si es que lo quieran... Siempre y cuando se... Cumplan las condiciones... Así que eso... Nos vemos... En otra ocasión... En otro momento... Y en el siguiente... Capítulo de Vintage Story... Adiós... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!